No llores mujer, siempre he amado, día y noche solo en ti he pensado Sin tu interduda yo no puedo vivir, sin tu beso no puedo seguir Cada lágrima tuya es para mi como un río, al verte triste me siento malío Eres mi mundo, mi sol, mi energía, yo arro hasta faro al final Paco y no olvida No quiero verte llorar, oh no, oh boy Toda mi vida contigo quiero estar No quiero verte llorar, oh no, oh boy El fuego de nuestro amor Ritmice No llores mujer No llores mujer Grito de luz No llores mujer No llores, no cry No llores mujer 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.